Música Mario Teresa tiene ganas de agujero Cuando con el merengue se empieza a revolver María Teresa tiene ganas de conviviar Cuando con el merengue se empieza a revolver En el grito en mi sede 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 Es la sabrosura María Teresa va en el medio del salón María el grito en mi sede En el medio del salón María Teresa va en el merengue se empieza a revolver En el grito en mi sede En el grito en mi sede Es la sabrosura De Vladimir Díaz Ponce Y su sabor coseño Con el sabor lab Sabrosura, sabrosura Uy, 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 no va Uy, 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 uy Uy, 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 Gracias por ver el video 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 Seguimos bailando con este tema Y dice más o menos así Música Y así se goza En Santa Cruz del Ringo Y así se goza Y llegó la sobrazura De la guitarra de Blanqueria Y así se goza La pura sabrosura Las palmas arriba Para la señora Dionisia Rhea Santiago Ch Chrome Echale Cénica Echale Cénica ¡Gracias!